qué onda gamers aquí otra vez ahora venemos por el segundo por la segunda morning star ya ven la primera del otro vídeo que subí era de 10.000 de potencia y estaba sin duplicar entonces ahora pues venemos con esta el otro vídeo pues como puse en la descripción tuve que reeditarlo porque cuando lo estaba grabando salieron las pinches canciones aquí en la radio hay al señor al señor se le ocurre reclamar derechos de autor al estupi este como se llama cristian cristian nodal pendejete ese y pues me bloquearon el vídeo tuve que sobreponer pues ya vieron la música que puse de fondo entonces pues valió que eso pero aquí aquí vamos ahora con este vamos a ver son casi 15.000 15.000 de potencia qué habilidades tiene bueno por lo menos no tiene ataques imparables sólo activan anticuraciones los superataques para ambos personajes cuestan un 50 por ciento menos de poder o sea que será acopio o qué vainas los ataques del personaje no se pueden bloquear cuando le quedan menos de un 25 por ciento o sea que son ataques imparables vaina pues vamos a ver a ver qué tal nos va con esta estupifaraz a ver qué tal nos va con esta estupifaraz o sea hello what the por qué causa hemorragia es habilidad singular o qué o qué o qué maíz para eso me gustabas pues ya te tengo una para ti más bien uno vamos a poner uno que no que sea inmune hemorragias méndiga no 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 ojo ojo quieto quieta venena ok ya saben para esta pues hay que meter hay que darle con uno inmune hemorragias porque si no pues te vas a matar tu solo con el solo estarla golpeando pues ahí está bueno pues ahora más al rato les estaré subiendo el último video con el chamuquín estamos viendo hasta el next video gamers, chao